y el día de hoy simplemente amigos pues no sé quise grabar un vídeo una reflexión sobre la salud y sobre el dinero y sobre las inversiones puesto que pues muchas veces nos preguntamos cuál es la mejor inversión no está de moda eso de pues la libertad financiera en que invertir en que no gastar en que nos dará los mejores frutos o dividendos en un futuro y hay muchas cuestiones muchos no sé muchas cosas en las cuales podemos invertir no pero sin sin lugar a dudas pues una de las que aspectos en los cuales podemos invertir y nos va a dar grandes frutos en un frutos en un este en un futuro pues es es definitivamente pues la parte de la salud no muchas veces nos hacemos esta pregunta de en qué qué es lo que nos va a comer en un futuro y digo yo no yo no descarto que se pueda invertir en en otros temas en otros aspectos no el dinero pues siempre sabemos que nos gustaría que tuviera frutos que estuviera un reintegro no que nosotros pudiéramos invertir en un futuro y eso nos dará muchos beneficios pero pues obviamente la salud sin duda es algo que si lo invertimos nos va a dar pues muchos muchos beneficios y nos va a evitar más que nada pues muchos gastos no el cuidarnos y pues si podemos invertir en terrenos en carros en la bolsa en aplicaciones en bitcoins y todas cuestiones yo no digo que no de hecho yo siento que es bueno invertir cuidar nuestro dinero a eso sin duda eso no quiere decir que yo me estoy yendo por otro tema claro que se puede no y creo que es bueno saber pues nosotros cómo hacer pues no sé cierto control del ingreso que vayamos teniendo no a largo por así que de nuestra vida no pero sin duda la salud pues es importantísimo el hecho de que nosotros hoy por hoy tengamos salud tengamos pues pues como diría pues estamos bien y que nos sigamos cuidando porque en el futuro estamos bien es una gran inversión y el hecho es de que nosotros hoy por hoy tengamos salud somos millonarios así de fácil somos millonarios el que tú tengas un cuerpo con vitalidad que todo le funcione si al caso digo nadie es perfecto tenemos detalles o por algún momento a lo mejor nos enfermamos no o sea de la gripa de lo que ustedes quieran pero somos millonarios el simple hecho de que tus órganos estén bien cuánto no o sea cuánto no cuesta un órgano o sea en una para una persona que requiere uno o sea somos millonarios literal tu corazón tus riñones tu tus pulmones en la sangre o sea bueno vas a sonar un poco raro esto pero todo eso vale o sea vale a nivel pues en todos los aspectos no y obviamente pues también en la parte de pues de del dinero si lo podemos llamar así no el simple hecho de que tú estés bien ya eres millonario no ya eres millonario y obviamente pues esa esa inversión o esta fortuna que la podemos llamar así lo podemos cuidar no la podemos ir manteniendo para que siga pues sigue se siga estableciendo siga existiendo esa fortuna de estar pues teniendo salud no entonces yo no digo que no hay que invertir en otras cosas en otras cosas que nos puedan dar frutos o nos puedan ayudar en un futuro por supuesto no por supuesto yo soy de esa idea y también otras cuestiones pero pues también porque no echarle un ojo a eso cuando hacemos esa pregunta cuál es la mejor inversión pues hay muchas muchos que podríamos responder ciertas preguntas bueno si cierta ciertas cosas no pero sin duda no podemos descartar descartar perdón estoy trabajando un poquito pues la parte de las a los simplemente quise hacer este vídeo porque quise reflexionar sobre esto no este vídeo espero les agrade y pues no sé ustedes que me comentan sobre esto simplemente dije voy a hacer un vídeo sobre este tema no para ustedes cuál es la mejor inversión de pues básicamente de paros no sé en general no obviamente pues digo el hacer ejercicio de tener buenos hábitos o tratar de hacerlo al menos porque nadie es perfecto y luego el tiempo nos come pero pues cuidarnos no saber quiénes somos meditar hacer ejercicio ir al médico consentirnos de una manera positiva pues eso eso nos ayuda muchísimo entonces amigos muchas gracias por ver este vídeo y les envío un saludote a todos los que me comentan sean poquitos muchos independe del vídeo pues les agradezco que están muy bien nos vemos en un próximo vídeo